Así es, actualizamos información en torno a lo que ya le contábamos hace minutos de este accidente que se produjo en la zona 7, específicamente en la 14 calle Ciudad de Plata 2, esto es frente al parque Erick Barrondo. Vemos como este camión pues colapsó, prácticamente se fue a empotrar a un poste el tendido eléctrico y los alambres, los cables estaban justamente sobre la cinta asfáltica. Vemos como a esta hora de la mañana ya se complica aún más la situación por este sector, si usted puede tomar alguna vía alterna se lo recomendamos en este momento pues no transitar sobre la 14 calle, zona 7 frente al parque Erick Barrondo. Sabemos que es una ruta alterna para muchos guatemaltecos, así que por favor tome sus precauciones porque este camión pues en horas de la madrugada colapsó contra este poste, dejándolo prácticamente sobre la cinta asfáltica y además los cables. Ya informábamos que la policía y los bomberos se encuentran en el lugar para coordinar, pero usted también por favor tome sus precauciones, estamos actualizando esta información, lo que sucedió justamente en Ciudad de Plata 2 frente al parque Erick Barrondo. Ahí tenemos las imágenes que nos llegan también en directo.